Nos presentamos a Javier Valentín Dimen, nos vamos a meter con el mundo del cine y aledaños. ¿Cómo anda Javi? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo lo trata la vida por estas horas? No preguntemos, no preguntemos. Sigamos charlando de cine, de película. Hablemos de otros, hablemos de otros. Sí, sí, sí. Hablemos de otros, hablemos de otros. Vamos a hacer una recorrida histórica, ¿te parece? Adelante. Bueno, arrancamos con conmemoraciones de esta última etapa de junio y primeros días de junio y primeros días de julio. 28 de junio de 1996, Nueva York, nace Melvin Kaminsky, siempre me la hace difícil, María Alejandra Menino. Más conocido, era más fácil como Mel Brooks. ¿Algunas palabras al respecto, Dimen? Un genio, un genio, un genio del humor, al que le debemos grandes cosas. Una de las más grandes cosas que le debemos a Mel Brooks es la extraordinaria serie Get Smart, el superagente 86. Más o menos Smart. Extraordinaria serie, un sentido del humor increíble, un capo total, un capo total. Eh, el superagente 86 y la 99, hermosa dama que lo acompañaba a todos lados, una suerte de seducción que nunca se terminaba de concretar, ¿no? Y después otro hito de su carrera, si bien tiene muchos, muchos hitos inmensos, pero otro hito es una película llamada Silent Movie. Sí, señor. Una película muda en la cual el único, la única palabra que se pronunciaba en toda la película era la palabra no, y la pronunciaba justamente el rey de los mimos, ¿cómo se llama? Marcel Marzó. Marcel Marzó, sí, señor. El único que hablaba en toda la película era Marcel Marzó, que levantaba el teléfono, que lo estaban llamando a él para participar en la película y decía no. Recuerdo, recuerdo haberla visto, recuerdo haberla visto, este, bueno, en realidad que se me sale muy bien y que sea silenciosa, eh, tiene cierta coherencia, ¿no? Sí, guay, estás agudo, guacho, eh. No, un padre del humor, este, cinematográfico. Sí, totalmente. Bueno, están Las Angustias del Doctor Mel Brooks, titulada acá, otro peliculón. Sí, señor. Que era toda una parodia a las películas de Hitchcock. Padre de los multi-pictures, ¿no? Eso es ponerle, sí. De multi-pictures. De multi-pictures, ¿no? Digo, padre de todo ese tipo de humor, ¿no? Sí, sí, no sé, porque eran, eran, son, los ingleses y los norteamericanos siempre fueron bastante paralelos, pero siempre tuvieron mucho, mucho, mucha retroalimentación. Sí, señor, sí, señor. Venimos más para acá, en este caso más para adelante, por la cuestión del mes, primero de julio de 2004, fallece Marlon Brando a los 80 años. De pie, señores. De pie, señores, ¿no? De pie, señor, estamos hablando no solamente de un actor extraordinario, todas las palabras que puedas decir, sino que estamos hablando de él en sí, una de las grandes obras de la cultura del siglo XX. Es un símbolo que está a la altura de los más grandes símbolos culturales del siglo XX. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? Sí, digo, vos tenés a Marilyn Monroe, tenés a Marlon Brando, tenés esos nombres y esas iconografías que definen no solamente un oficio, sino que definen un modo de estar en el mundo, y además que definen una de las fotos del imperio. El imperio, digamos, las fotos del imperio hacen un mosaico bastante complejo, con las que el imperio mismo se vende, incluso con estos díscolos del imperio se vende el imperio. Un gran personaje, un actor extraordinario de un magnetismo que es terrible, es muy difícil dejar de mirarlo, una belleza incomparable. Es verdad, es verdad. Una vuelta, escribí un artículo genial sobre él, Truman Capote, un gran escritor norteamericano que no podía creerlo cuando lo vio por primera vez, y veía el cuerpo de un gimnasta, de un cuerpo rudo y qué sé yo, con un rostro que tenía una sutileza y una cantidad de matices increíbles. Entonces toda esta gama inmensa la contenía él, que a su vez tuvo muchas épocas, muy distintas, muy interesantes siempre él, y que dirigió una sola película. Vamos a antes, ahora vamos a la película que dirigió, pero quiero destacar lo que decías, ¿no? Porque estaba pensando en la palabra sutileza, y la pronunciaste, y esa administración de la sutileza me parece fundamental en esta metáfora, si querés que se termina convirtiendo en Marlon Brando, porque además en algunos personajes, tanto en El Padrino como en lo que es Apocalipsis Now, de alguna manera él aparece y no aparece, ¿no? Como que está medio entre las sombras, ¿no? Que es parte de su realización como actor, ¿no? Sí, totalmente, y además tiene otra cosa, bueno, eso, esa aparición, digamos, justamente Truman Capote decía, esto era al principio, no era el final de su carrera, es una estrella Marlon Brando, ¿qué quiere decir ser una estrella? Ser una persona con cuyo solo nombre, las grandes productoras se llenan de dinero, eso es ser una estrella, no hay mucha otra vuelta a la hora, ¿qué quiere decir ser una estrella? No porque ilumina, vos decís, no porque ilumina, no. No, porque consigue que haya gente que cobre un montón de plata, ¿viste? Por su sola presencia. Lo que tiene, además, y en estos ejemplos que vos decís se ve muy claro, es que es algo que a mí personalmente me parece lo más interesante que hay en el cine, en la literatura, en el arte en general, que es que esté al mismo tiempo lo elevado y lo bajo en él. Es decir, ahí encontrás la sutileza, encontrás el espíritu y encontrás el barro. Sí, señor. Cualquier cosa que excluya a cualquiera de esas dos cuestiones, siempre le faltan cinco para el peso. Si no están esas dos cuestiones, la obra es inconclusa, inacabada o aburrida. Debe haber sido alguien difícil de dirigir también, ¿no? Insoportable, imposible, insoportable, una pesadilla. De hecho, esta película te decía que él dirigió. Sí. La iba a dirigir Kubrick. Ah, claro, y se fue. Se fue a la mierda inmediatamente, claro, ¿no? ¿Cuál película dirigió? Bueno, esa sí que me vas a desandar. Se llama El rostro impenetrable, se llamó acá en Argentina, One A. Jack. Un western, un western que es genial, muy desparejo. ¿Vale la pena verlo? Vale, súper vale la pena verlo, porque además tiene, es un western que es desprolijo, es desparejo, tiene cosas que no funcionan tan bien, tiene cosas que son completamente geniales, pero además planta la semilla de lo que después va a ser el euro western, de lo que después va a ser el spaghetti western. Sí, señor. Bueno, planta la semilla de lo que va a ser el western, el western tardío que enarbola San Pekinpa. De hecho, San Pekinpa, siendo nadie aún, no habiendo hecho nada en cine, fue uno de los guionistas de la película. Ah, despedido por Kubrick, porque para Kubrick era demasiado poco sutil. Ok. Después, Kubrick ligó su patada, su patada, o se separaron, digamos. Igual, Kubrick se fue a dirigir a Espartaco. Sí. Tampoco le pasó mal. Claro, claro, y quedó Brando solo, con una película, por ejemplo, unas curiosidades, es el primer western que transcurre en el mar, en la orilla del mar, y entonces es un western con playa, en lugar de un western con desierto, ya es rarísimo. Porque en realidad el Far West es cada vez más lejos y en la playa te obligaba a tener un abismo, digamos, no podías seguir avanzando. Totalmente, sí, además te da otra... Sabes que fueras un pirata, dejás el caballo y te metes en un barco, ¿no? Exactamente. Pero además tiene otra textura, otro color, y tiene también otra textura emotiva, es distinta la emotividad que imprime el mar y el horizonte marino que la que imprime el desierto, digamos. Esto que vos planteás también tiene una cuestión controversial que, por ejemplo, ¿no? Y que, viste, como siempre, y todavía no existía en las redes, pero esto de que lo que cobró por un minuto de película, como que marcó un récord, obviamente superado por las grandes figuras de Hollywood, en su momento, en el caso de Apocalipsis Night y en algunas más, y también una situación controversial en lo que fue el último tango de París, ¿no? Bueno, esto, ¿qué te pasa? Lo de cobrar poco, bueno, lo inauguró creo que con Superman. El Superman cobró un millón de dólares por ser el padre de Superman, que estuvo dos minutos, qué sé yo. En Apocalipsis Now es distinto el asunto, porque si bien estuvo poco y cobró mucho, el coronel Curse es el corazón de la película. Entonces, si vos no tenés una estrella que explote la pantalla, se cae la película, ¿viste? Entonces él cobra, no sólo cobra por aparecer, cobra por estar a la altura de semejante mito, porque él logró convertirse en una mitología viviente en el siglo XX. Me encanta la visión, la comparto totalmente, claro, porque aparte era muy difícil después personificar aquello que toda la historia muestra como un deseo de conocer, ¿no? Porque todo lo que se hace es por acceder a él, y en realidad uno puede hacer la metáfora por acceder a Marlon Brando, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y después, bueno, lo de Último Tango en París, también un peliculón extraordinario de Bernardo Bertolucci, que también ahí demuestra, por ejemplo, la sutileza de la que vos hablabas, con la famosa escena del chicle. Él, cuando está por morir, en un balcón... Se le spoilea, se le hace spoileando. Sí, spoilear una película de 60 años, boludo, no me rompa la... Perdón. ¡Epa! 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 Pega un chicle en una baranda, que aparentemente es algo que se le ocurrió a él, porque él improvisaba muchísimo, aportaba mucho en las películas, qué sé yo. Es un nivel de sutileza increíble, le da una dimensión, son esas cosas que son arbitrariedades que componen un mundo en sí. Después ya estaba la situación con la actriz, que había... Bueno, que eso no conozco la verdad, los entresijos son muy difíciles, además estamos hablando de una interpolación de épocas muy importante. Sí, señor. De un manejo, digamos, del espacio fílmico totalmente distinto a lo que ocurrió después, ¿no? Sí, y además el tema de la intimidad con la actriz, o de cuáles son los derechos que tiene el autor y el actor con el cuerpo ajeno, con el cuerpo de la mujer, por otro lado. Sí, principalmente diría que no demasiado, el cuerpo propio, pero bueno, en ese momento... Y además, bueno, hay otra cuestión que es también, estamos hablando de una película que se presenta desde el minuto cero como revulsiva. Estamos hablando de un personaje que se presenta desde el minuto cero como alguien que va en contra de la corriente y que además elige no contemplar el espíritu de la persona con la cual está, porque está muy dolorido por una pérdida y lo que quiere es sólo relacionarse con un cuerpo, que no haya historia, que no haya nada. De hecho, marca un, digamos, con el tema de cómo ejerce la penetración, digamos, también habla de una cierta ruptura, si se quiere en esos momentos, con cierta dosis de perversidad que luego, obviamente... Totalmente. ...pasó a ser la punta de la mena, ¿no? Él logra, la potencia que él tiene también es porque él muestra todo el tiempo la oscuridad de un personaje, es un personaje con oscuridades, con riesgos. Esos riesgos, bueno, generan también este tipo de cuestiones, son discusiones muy complejas, ¿viste? No sé, el otro día, esto nada que ver, pero escuchaba a una chica que lo denunciaba a Marilyn Manson, no sé por qué me vino la idea, porque era violento con ella, se drogaba y le hacía cosas horribles, pero te fuiste a meter con Marilyn Manson, ¿viste? Nunca habías visto, o sea, vos creías que era Piero y Prema, boludo, hay un lugar... Piero y Prema, que fue un grupo muy pacifista. ...de los 80 que estaba en los escenarios, tirando flores blancas y todo vestido de blanco, digo, porque no todos conocen la miaje de Piero y Prema. Todo esto no quiere negar el derecho que tiene esta persona de hacer, esta mujer, de hacer la denuncia y el crimen que cometió Marilyn Manson. Lo que digo es que también hay como una serie de cuestiones que son raras, en las cuales hay una búsqueda con la que luego se choca. Bien, volvemos a... venimos, volvemos a la Argentina para hablar de Fernando Ayala, 2 de julio de 1920, nació en Gualeguay. ¿Qué opinás de este director argentino? Sí, un grande de la industria nacional. El creador, junto con Héctor Oliveira, de Aries Cinematográfica, tal vez una de las más importantes productoras de la Argentina. Por otro lado, muy interesante cuando salió hace poco, hace un par de años, el libro, la autobiografía de Oliveira, en la que empezó a contar cosas, todas las cosas que se sabían en la intimidad de la industria, pero que ocultaban bastante, que eran novios ellos, Ayala y Oliveira, y que trataban de ocultarlo de los medios, digamos, de la zona más mediática, pero que era algo conocido en la industria y que además ellos, siendo una productora muy comercial, constituyéndose como una productora muy comercial y muy oportunista, además, en relación a los distintos gobiernos y a las distintas temáticas, si bien hacían algunas cosas, como la Patagonia rebelde, o cosas muy interesantes y políticamente comprometidas... No, y después también Plata Dulce, el arreglo y tal, ¿no? Sí, claro, pero también hacían mucha porquería, ¿viste? Sexoanálisis, películas de explotación comercial, en medio de todo eso metían mucho gesto LGBT, metían muchas películas con contenido LGBT, muchas veces no se las permitían jugar como las querían jugar ellos, y tenían que cambiarle el final o cambiarle el título, pero metían mucha basa en eso con cierta sutileza. Mirá, no, sí, la verdad que nunca lo había abordado de ese lugar, me parece interesante, y lo que decías de este recorrido también, ¿no? Como si de alguna manera hubieran sido políticamente correctos o incorrectos según el caso, pero realmente en muchas de las películas han hecho cine de primera, ¿no? Sí, además han cuidado y han amado la industria, y han hecho la industria nacional, digamos, han sido parte de los constructores, una parte importante de los constructores de la industria cinematográfica nacional de los últimos 40 años, digamos, la continuidad de lo que fue la gran industria del cine nacional, que fue la industria durante el peronismo, digamos. Sí, señor. Luego vinieron ellos. Sí, incluso, más allá del Estado, también con una propuesta del campo de lo privado, ¿no es cierto? Siguiendo con lo argentino, y más allá de que ya has invitado y has hecho varias propuestas de recorrer cine histórico nacional e internacional, tenés una invitación muy puntual de algo que está sucediendo en este momento. Sí, señor. No se pierdan en el cine, en la Sala Lugones, la película Decisión de Partir. Decisión de Partir. Sí, o La Decisión de Partir, o Decisión de Partir. No sé cómo la tradujeron, no sé qué hicieron con el artículo en la traducción. Sí. Pero es una película coreana de Park Chan-buk. Ajá. Park Chan-buk es hoy por hoy uno de los más grandes directores de cine del mundo occidental y oriental, digamos. Es uno de los grandes popes de aquellos que hacen esta maravillosa cuestión de poder, en la misma película, tener una película muy comercial y muy artística, muy elaborada visualmente, muy compleja en la trama, y con un tratamiento de imágenes que es completamente descomunal lo que logra. Es sentarse a ver magia. Magia. Magia, magia cinematográfica. Ok, ok. Después de la peli, viste, te enganchas más con argumento, menos con argumento. Está buenísimo, es un policial. Es un policial negro mezclado con... Ah, está si no me lo expoles, eh. No, 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 no. Está si no me lo expoles, sí. Mezclado con una película romántica, una película que tiene mucha cruza. ¿Qué sabemos de este director? ¿Podés nombrar alguna película? Este director, bueno, su primer gran hit se llamó Old Boy. Ok. Old Boy es un peliculón que hicieron también una versión norteamericana. Sí, señor. Ganda por streaming, me parece, si no me equivoco. Sí, sí. Sí. Y Old Boy fue la tercera parte, la segunda parte de una trilogía que dirigió él, muy, muy grosa, que se llama la trilogía de la venganza, que empezaba con simpatía por el señor venganza, después pasaba por Old Boy y después terminaba con simpatía por la señora venganza. Ok. Tres peliculones desorbitantes. Ok. ¿Cómo le quiere Chambú? Spark con K. Sí. Chang, C-H-A-N. Sí. Wo Ok con W. Muy bien, perfecto. Entonces ya lo tomamos y obviamente que vamos a hacer los deberes al respecto. Todo de este, mirate, Memories of Murder es un peliculón, Mother es un peliculón, es un genio este chabón, eh. Bien, del cine nos vamos a ir un ratito mientras ya casi que nos estamos despidiendo en esta jornada, en esta edición de Paraderos, nos vamos a ir al teatro. Vamos a hacer una invitación para el próximo día sábado a las 20 horas, en realidad ya no lo intente porque están agotadas las localidades, se trata de la paciencia fatídica sindical, así dice entre paréntesis, sábado 20 horas en el camarín de las Musas, allí en Mario Bravo 960. Apúrense a comprarlas porque se agotan, de hecho ya para este estreno del día sábado no hay más localidades. ¿Te dieron permiso para decir algo de...? Sí, todos los sábados a las 20 horas es una comedia negra buenísima, muy, muy disparatada, muy, muy mala leche en cierto aspecto, en el mejor de los aspectos de la palabra, con tres actrices que la rompen, que tienen un nivel de sutileza, y a la vez de nuevo lo que decía, esta cruza de lo bajo y lo elevado, que tiene un nivel de sutileza y grosería al mismo tiempo que es muy, muy impresionante. Va a lo humano, va a la diversión y va a los conflictos sindicales de las enfermeras también, por eso es una fatídica sindical. Dramaturgia y dirección Macarena García Lensi, así que le hacemos bombo. Perdón, gran directora de cine también que ha dirigido una película muy buena que se encuentra en Cinear que se llama Piedra, Papel y Tijera, que la codirigió con Martín Blusón, Peliculón también, tres actores, una locación divina.